O que intercambiamos con nuestras pacientes nos permiten detectar siempre a lo largo de la gestación factores de riesgo que vamos a analizar durante la gestación y a tomar en algunas circunstancias medidas, digamos desde el punto de vista terapéutico o recomendaciones no terapéuticas, no farmacológicas, siempre, siempre para vigilar ese que el nexo madre-hijo esté bien dentro de la parte de salud. O sea, para que ese niño se pueda desarrollar bien dentro del vientre de la madre sin ninguna complicación, ella pues debe guardar ciertos protocolos, seguir ciertas reglas, tanto nutricionales como de su cuidado personal mismo, ¿verdad doctor? Entonces, yo le quiero hacer una pregunta, ¿con qué frecuencia usted considera que sería la ideal que una mujer debería ir donde el ginecólogo, donde el obstetra? Ok, idealmente y eso es lo que estamos protocolizando. Gracias amigos televidentes por permanecer con nosotros y que estamos de regreso. El día de hoy estamos hablando acerca del control que debe tener una mujer embarazada, pues obviamente eso va a repercutir muy, pero muy positivamente en el momento que esa mujer dé a luz, en el momento del parto. Y por eso, pues bueno, hemos invitado al doctor Santos, quien es uno de los médicos gínecos tetrasperinatólogos del staff del hospital IES Ceibos. Así que lo tenemos aquí cerquita y después vamos a hablar ciertas cosas que ellos están haciendo allá de mucho interés para toda la población que se está haciendo atender o que va a irse a hacer atender ese hospital, porque hemos visto, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el doctor, que están haciendo bien las cosas. Y eso pues obviamente hay que publicitarlo, hay que recomendarlo. Así que más adelante hablaremos acerca de eso. Doctor Santos, quiero que me ayude ahora con algunos mitos que tenemos acerca de ciertas cosas que pueden suceder durante el embarazo y que la mujer debe o no debe hacer. Y el primer mito que tengo es el siguiente. Se debe evitar la cafeína durante el embarazo. ¿Qué opina usted? La cafeína, igual que algunas medicamentos, deben limitarse lo más posible. Es una recomendación hoy día, que el consumo excesivo puede estar alterado, puede ligarse o asociarse con algunas alteraciones taquicardias maternas que como bien sabemos pudiesen aumentar la sintomatología desde el punto de vista cardiovascular en nuestras madres. Inclusive es bien sabido que a nivel fetal también produce taquicardias transitorias. Pero por supuesto. Y la cafeína como estimulante del sistema nervioso también obviamente estimula a la madre y por ende también va a estimular a este producto, a este niño que está en crecimiento, que está en desarrollo. Casualmente doctor, yo ahora en estas últimas semanas, yo soy catedrática aquí de la Facultad de Medicina y justo con mis alumnos he estado viendo acerca de la embriología. O sea, el desarrollo del ser humano a lo largo pues del embarazo. Y casualmente en la clase de ayer hablábamos acerca del organogénesis. O sea, cuando todos los órganos están en formación, ¿verdad doctor? Y les comentaba yo a mis alumnos y les decía que los tres primeros meses, o sea ese primer trimestre que se alarga más o menos hasta la 14, 15 semanas como habíamos hablado usted y yo, es el de mayor cuidado en el que la mujer tiene que cuidarse en qué come, qué bebe, dónde está expuesta, qué está expuesta como medioambiental, porque todo eso a la larga puede repercutir de manera buena o mala hacia ese producto que se está formando. ¿Es o no esto correcto doctor? Totalmente correcto, de entrada una de las partes fundamentales, como bien habló, es la organogénesis y en este periodo hay que prestar una atención fundamental, no solamente en la nutrición, que la paciente embarazada debe cuidar lo más posible, ingiriendo ahorita en ese momento es un periodo crítico para la toma de ácido fólico y que hoy día es considerado las vitaminas. Pero hay muchas mujeres que no toman vitamina A y no es que me engordo y yo no quiero verme gorda, o sea no quiero quedarme gorda después del embarazo. Eso está errado, ¿verdad doctor? Sí, totalmente errado. Hoy día es bien sabido, como le dije, que el consumo de las vitaminas en el embarazo, hierro y ácido fólico, sobre todo en este primer trimestre de ácido fólico, más que nada nos disminuye mucho el riesgo de malformaciones desde el efecto del tubo neural. Y hoy día es una política educacional que promover que todas nuestras embarazadas consuman el ácido fólico de manera obligatoria y permanente durante todo el embarazo. Y claro, otra de las condiciones o cosas que es importante recalcar, el tabaco sí, totalmente, totalmente prohibido porque está altamente demostrado. El consumo de tabaco, de drogas. Drogas totalmente proscritos durante la gestación por su alto grado de daño que produce en el feto. Y que puede inclusive ocasionar malformaciones genéticas, ¿verdad? Sí, completamente. Porque está comprobado que las drogas y muchas veces el tabaco, el alcohol, son teratogénicos. O sea, que van a intervenir en el proceso ese de separación de los cromosomas, produciendo malformaciones congénicas, producto pues de ese consumo indebido de drogas o de alcohol mientras la mujer estaba embarazada. Por lo tanto, sí, efectivamente, está totalmente prohibido y se le aconseja a la mujer que ha sido fumadora o que es fumadora que procure no fumar y si lo hace, doctor, porque de pronto lo hace, que disminuye esa cantidad de consumo de nicotina, ¿verdad? Y de alcohol o de drogas que esta mujer tenga, precisamente para preservar la buena salud de este niño. Sí, sí, de verdad que nuestra recomendación siempre va dirigida al rechazo absoluto a estas drogas, pero como bien habla, por ejemplo, a veces hay una adicción difícil de controlar, inclusive con ayuda a estas pacientes y entonces ahí abordamos ya manejo no solamente del perinatólogo, de los tetris, del ginecólogo. Ya tiene que tener psicólogos, por supuesto. Un equipo multidisciplinario y ayudar a la paciente y darle la información de que el problema no solamente se lo está causando ella, sino que lo puede transmitir. Transmitir, exactamente, estamos sometiéndole a una noxa. Tenemos creo que una llamada, una consulta, doctor, vamos a escuchar. Adelante con la llamada, por favor. ¿De dónde nos está llamando? Buenos días, mi doctora. ¿Cómo me le va? Bien, no más, mi doctora. Una consultita, doctora. Claro. Mira, lo que pasa es que mi nuera estaba haciendo se atender con una doctora y resulta de que ella se le está pasando el parto, ella tiene 40 semanas. Ok. Y nos fuimos a una doctora y la doctora dice que el líquido normalmente, que ella está maduro ya para nacer la vez, pero en el hospital le dicen que tiene que nacer normal. La doctora nos dice que ella está muy estrecha y tiene que hacer cesárea. El líquido dice que normalmente cuando es negrito así, pero de ella ya está el líquido como si fuera la leche calotra. ¿Me podría ayudar así, doctora? Lo que pasa es que como es primeriza, estamos bien preocupados. Claro. ¿De dónde nos está llamando, querida amiga? De Cueca. Ok, perfecto. En este momento el doctor Santos le va a ayudar con esa interesante consulta que usted tiene. Bueno, de 40 semanas todavía estamos dentro de un periodo que se podría considerar normal porque hasta las 42 semanas podría extenderse un parto, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención y que me dejó preocupada es cómo esté ese líquido amniótico, que ella habla que ya está lechoso. Claro. Sí, una de las condiciones ahorita y de verdad que si ha sido evaluada por un personal médico, nosotros sí consideramos una etapa ideal desde las 37 hasta las 41 semanas y dos días. O sea que todavía estaríamos en el rango. Es bueno hacer la acotación de que si en este periodo de tiempo la mamá está sin condiciones de peligro ya advertidas por nosotros en una evaluación no obstétrica y el feto en este caso no tiene ningún inconveniente, podría proseguir su embarazo. Ahora bien, hay que hacer la acotación lo del líquido amniótico. Si es verdad que es demostrado que es pérdida de líquido amniótico, debería sí ser ingresada. Ahora bien, estoy pensando por la evaluación que asistió la señora, que seguramente puede hacer flujo vaginal y en ese caso seguramente el doctor haya dado la indicación solamente de que al percatarse de que tanto mamá como bebé está bien, ha dado las recomendaciones. De esperar. Eso es lo que entiendo de esperar. Sin embargo, a toda mujer en este periodo las condiciones son las siguientes o las recomendaciones que usted debería seguir o cualquier paciente embarazada. Reposo en cama, evitar el ejercicio físico acentuado y asistir a nueva valoración médica si usted siente contracciones uterinas, dolor abdominal, pérdida de líquido que corra o que sea abundante cantidad. O sea, claro, si ya nota que le está saliendo líquido amniótico y ese líquido amniótico tiene un olor característico, que no es secreción vaginal. Se va a dar cuenta enseguida, al menos si la mami que está, os he dicho, de la suegra, porque es la nuera la que está embarazada, ella debe percibir que es un olor que no es una secreción. Ya las mujeres que hemos dado a luz sabemos que el olorcito de ese líquido amniótico es característico. Entonces, si ya hay pérdida de ese líquido, eso sí que inmediatamente al hospital. Exactamente. En estas recomendaciones, una nueva evaluación para ver que el bienestar de la mamá y del bebé estén bien. Bien, vamos a contestar otra llamada, doctor, que tenemos otra llamada al aire. Muy buenos días. Adelante con la llamada. Muy buenos días, doctorita. ¿Cómo está? Con su chica. Claro. ¿De dónde nos llama? De Ambato le llamo. Ajá, muy bien. ¿Y su nombre? Jacqueline. Jacqueline. Adelante, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud? Lo que pasa es que me hice el día 4 de agosto de este año, me hice un eco, que tengo 10, 15 semanas, pero me sale orificio cervical interno entreabierto de 7 MM. Ya. Pero, soy cesárea y mi primera hija es 7 mesinas. Ya, usted está preocupada porque hay una pequeña apertura de ese canal cervical. Ajá, y me dicen que se haga un cerclaje, pero que corro riesgo, mucho riesgo. Ok, bien. Vamos a entonces tratar de aconsejarla lo más que podamos en relación a su caso. A ver, doctor Santos, de lo que yo más o menos me acuerdo de ginecología, porque mi especialidad es la patología, hacerle un cerclaje a esta persona por ese orificio entreabierto que tiene en su cervix, ¿usted lo considera necesario apenas 7 milímetros? Ok, ahí la circunstancia a la que debemos referirnos y esa condición debería ser evaluada en ese caso, en particular, primero el antecedente. El antecedente de un parto pretérmino es una condición fuerte para que en el siguiente embarazo pueda presentarse la misma situación. La misma situación, y ella lo ha tenido. Y ella lo ha tenido, ese antecedente. Ahora bien, en el momento del análisis ecográfico, un valor que ese cervix entreabierto, el OCI, nos da esa sospecha. El otro valor, lamentablemente, bueno, no lo tengo, pero seguro que su médico lo debe haber analizado, que es la longitud total del cervix. El cervix debe medir en su longitud total mayor de 30 milímetros. Claro. El percentil 10 en ese momento, vamos a decir, la medida es 25 milímetros. Seguro que el médico ha realizado esa medición. Y si hay un acortamiento del cervix, sí está aconsejado el cerclaje como medida de precaución para evitar un parto pretérmino. Prematuro. Ya que ella ya tiene tus antecedentes. El antecedente. Bien, entonces ya querida amiga Jacqueline, ya escuchaste, si el ginecólogo ve que ese cervix, ese cuello está un poco más pequeño de lo normal y con esa pequeña apertura, sí sería recomendable el cerclaje. Que a usted no le va a hacer daño, por el contrario, la va a ayudar a estar más tranquila en su embarazo y al bebé también, porque ese cervix entreabierto podría provocar algún tipo de infección, sí, y entonces al cerrarlo, pues obviamente estamos preservando, precautelando esa salud de su bebé y la suya. Así que quédese tranquila que lo que sus médicos le están recomendando es lo adecuado más la opinión que tenemos del doctor. Y nos vamos a ir con esto, doctor, a un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor y el cuidado durante el embarazo, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya volvemos. ¡Gracias! Ok, estamos de regreso y quiero ahora en este bloque presentarles a ustedes ciertos datos interesantes que tenemos, más que nada para que la colectividad se entere de qué es lo que está haciendo el Hospital IES, que está ubicado en la Avenida del Bombero, o sea, más conocido como el Hospital IES Ceibos, porque está frente a esa ciudadela tan conocida aquí en Guayaquil, y qué está haciendo el servicio de ginecología biostetricia por todas esas personas, todas esas mujeres embarazadas que están empezando un embarazo, que están en el curso de un embarazo o que están por finalizarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones y cuáles son los beneficios que este hospital está haciendo a favor de todas estas personas? Que las mismas no necesariamente tienen que ser afiliadas al IES, porque también pueden ser personas que vienen referidas del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad, doctor? O personas que simplemente viven en los alrededores y que quieren hacerse atender en ese hospital. O sea, todas las personas tienen cabida para irse a hacer atender ese hospital, no necesariamente tienen que tener afiliación al IES. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. De verdad que desde su inicio, que el Hospital Los Ceibos en marzo del 2017, se ha tomado esa, digamos, esa política de atender todas las pacientes, claro, las del seguro. Todo, porque es que todos tenemos derecho a la atención de salud. Todas las pacientes embarazadas y en líneas generales, desde esa fecha hasta hoy día, hemos prácticamente en todo el servicio se han atendido alrededor de 8.300 embarazadas. ¡Ah, bastante! Ahí tenemos algunas tomas que estamos pasando, doctor, de cómo es el servicio. Miren, esos ecógrafos de última tecnología. La atención de la cardiopatología, exactamente. Sí, sí, sí. Que eso sirve para verificar el bienestar materno-fetal en nuestras pacientes. Y ahí están los niñitos en su cunero, ¿verdad? Cuando lo amerita que estén en cunero. Cuando lo ameritan, donde se le dan las condiciones de atención óptimas a estos pacienticos. Y de verdad que garantizamos una buena salud. El bienestar de ambos, tanto de madre como hijito. ¡Ay, qué lindo! Yo me he acordado cuando di a luz a mi bebé ahorita. Ya hace 30 años. Sí, de verdad que siempre el momento... Sí, no, esos momentos, miren, son los momentos más sublimes, por así decirlo, para una mujer, ¿no? Y para el hombre también, porque el papá también debe, yo considero, y así lo hizo mi esposo, debe estar presente, apoyando a la madre. Yo creo que eso también ustedes lo fomentan. Si es un trabajo de parto normal o una cesárea, el papá debería de estar ahí al lado. ¿Se permite eso en el ISA, vos? Sí, siempre, claro, con nuestras limitaciones, pero siempre estamos en disposición de que ese lazo afectivo se mantenga. Se mantenga, claro. Siempre es nuestra, digamos, nuestra condición de explicarle a las pacientes siempre, de tratar de darle la mejor atención a nuestros afiliados, a todas las personas que asisten a la institución, y de estarles promoviendo. Lo principal aquí es promover que el parto no se va a catargar con una enfermedad, sino lo más natural, placentero. Es que a eso voy, porque por decirle, doctor, si yo me siento cómoda, ya estoy con los dolores del parto, ya estoy sabiendo que voy dentro de poco a tener a mi hijo, a alumbrarlo, y me siento más cómoda estando sentada, que no me obliguen a acostarme, ¿verdad? O viceversa, si me tienen sentada o me están obligando a que esté sentada, pero yo me quiero acostar porque ya, pues, estoy cansada, pienso que es algo que uno debe tener como patrón, o sea, hacer que la paciente se posicione de acuerdo a su conveniencia, a su bienestar. ¿Ustedes permiten todas esas cosas? O dicen, no, señor, usted solo puede permanecer acostada, no se levante. Sí. O siga sentada hasta que yo le diga que se acueste. Claro. ¿Verdad que eso se ve hasta feo? Sí, hasta feo. De verdad que, en líneas generales, nosotros tratamos de ser lo más receptivos posibles. Todo el servicio, en líneas generales, estamos 36 ginecólogos tetras, y siempre, como le he dicho, nuestra condición, sabemos que toda paciente embarazada, y más en el momento del trabajo de parto, este, una laxitud emocional, debemos siempre ser lo más cuidadoso posible, prestar atención a cada comentario que nos solicite la paciente, y hoy día, la dirección del parto humanizado va en eso, dar la mayor comodidad en atención del parto, y que la paciente se sienta lo más segura posible, y eso es lo que estamos tratando de llevar a todos nuestros sitios de atención en la unidad de obstetricia del hospital. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, doctor. En esas estadísticas que ustedes nos habían proporcionado, y que usted ya más o menos lo comentó, hemos atendido, y digo hemos porque me considero parte de esa, porque yo, como les comentaba, yo tengo al hospital, y es cerquita de mi casa, yo paso por ahí todos los días, como me dijo usted, preferible, doctora, que no venga de paciente, venga, visítenos, pero no de paciente, yo también espero eso, solo ir de visita. Pero, este, en estas estadísticas, de esas 8 mil mujeres que ustedes han atendido en su embarazo, todos han sido de riesgo moderado, de ningún riesgo, o si han tenido algún tipo de riesgo alto, que de pronto ustedes hayan tenido que tomar una decisión difícil con esa paciente. Ok, sí, dentro de nuestro análisis que hicimos, de las pacientes que hemos atendido, aproximadamente 1.500, 1.600 pacientes, han sido catalogadas como de alto riesgo. Ah, hay bastante, entonces. Sí, es un porcentaje que se acerca al 15, al 18%, más o menos, de la atención que hemos tenido, y es para todos recordar a la colectividad que somos un hospital de nivel de atención tipo 2, prestamos atención e identificamos los factores de riesgo. O sea, atienden la emergencia, si ya es de un alto riesgo, lo que hacen es evacuarlo hacia otra unidad, operativa nivel 3. Nivel 3, en este caso del Hospital Teodoro, cuando tenemos bien identificados los factores de riesgo en nuestras pacientes embarazadas. Coméntenos, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que convierten a un embarazo, de ningún riesgo, a uno de mediano o de alto riesgo? Ok, pacientes con comorbilidades importantes, pacientes con enfermedades, diabetes, hipertensión, anemias de difícil tratamiento, o que requieran una terapéutica en especial, pacientes que hayan tenido algún tipo de pacientes trasplantadas, pacientes con colagenopatía, las pacientes con lupo eritematoso sistémico. Con una tuberculosis, con insuficiencia renal. Perfecto. Todas esas son mujeres que tienen alto riesgo. Exacto. Entonces, obviamente por las condiciones deben de ser atendidas en una unidad especial, yo me imagino. Sí, sí, una unidad. Y con alguien monitoreándola 24 horas. Exactamente, sí. Y tener, lo importante, una capacidad de subespecialistas que en colaboración, porque generalmente al estar preocupados todos nosotros por el bienestar perinatal, necesitamos un análisis conjunto, necesitamos más subespecialistas en las distintas áreas de la medicina, y es allí donde el Hospital Teodoro Vedán, en el nivel 3, nos presta, digamos, su soporte. Apoyo en estas condiciones. Claro, claro que sí, doctor. Tiene usted totalmente la razón. Y quiero corregir algo que yo dije antes y que creo que metí la pata, porque yo cuando dije que en el hospital ISA-Ibos se puede ir a atender todo el mundo, efectivamente así es. Si usted es afiliada al Seguro Social de Ley con los brazos abiertos, pero si no tiene seguro, pero el Ministerio de Salud la deriva, también puede ir. Lo que no puede ir es alguien que aquí estoy porque he venido y voy a pagar. No, en el ISA-Ibos no se puede hacer eso. O sea, yo ahorita por decir, vamos a suponer, no tengo un tipo de seguro y voy porque quiero hacerme atender en el IES y quiero pagar la consulta, no. No es que no soy bienvenida, sino que hay que cumplir ciertos procesos, ¿verdad?, que tiene el hospital y que entonces por esa razón no me podrían atender como voluntariamente yo quisiera. ¿Verdad? Es algo así, doctor, ¿verdad? Sí, sí. O sea, todos los pacientes del Ministerio de Salud, del ISFA, de la Policía, del ISPOL, creo que todos ellos sí pueden ser atendidos en el hospital. Cuando se haga la atención y, como le digo, en un caso de una extrema emergencia, siempre se le brinda la atención necesaria a los pacientes. Eso sí, pues, por supuesto. Sí, siempre, como le digo, a pesar de ser un Instituto de Seguridad Social, siempre se trata de brindar la mayor atención posible y en casos muy particulares, bueno, luego que protejamos, digamos, la salud inmediata de esa paciente, de esa persona, ahí entonces se tramitará su posible derivación a otro centro o atención. Por supuesto, por supuesto. Y también son bienvenidos todos aquellos familiares, por ejemplo, niños menores de edad, de mujeres que son afiliadas o de hombres que tienen a su familia afiliada, pues, bueno, ellos también son bienvenidos en todas estas áreas del hospital ISPOL y en realidad de toda la seguridad social, porque para eso existe la seguridad social, ¿no? Para darnos cobertura. Vamos a contestar una llamada que tenemos ahorita al aire, doctor. Adelante con la llamada. Buenos días. Hola. Estamos escuchándola. ¿De dónde nos llama? Hola. Muy amable. Buenos días al programa, al doctor y a usted, doctora. Con mucho gusto. Estoy llamando de Riobamba. Yo quería saber, por favor, una persona que dio a luz hace pocos días, fue con cesárea porque parece que no tenía dolores. Entonces, le hicieron cesárea, sin embargo, tuvo una hemorragia fuerte. ¿A qué se debe eso? Y la última, ¿cuántos días permanecen en el IES cuando les hacen cesárea? Muy amable. Perfecto. Muchísimas gracias. La ciudad de Riobamba es una ciudad muy linda, a quien yo quiero mucho, la Sultana de los Andes. Yo, la mayor parte de mi infancia, iba de vacaciones allá porque mi papá nació en Riobamba. Entonces, tengo mi ascendencia es de Riobamba. Y así que un fraterno abrazo para todas esas personas que nos están viendo de Riobamba y sobre todo a la amiga que acaba de llamar. Cuéntenos, doctor, ¿qué le podemos decir a esta persona de Riobamba que llamó? Bueno, generalmente después de una operación cesárea siempre se estima considerable que nosotros tengamos una pérdida de hemoglobina de alrededor de un gramo, ¿no? Porque ese sangrado es normal después de la cesárea. Después, en las primeras 24 horas que nosotros ya denominamos esos loquios, el sangrado, lo importante es que el útero se va contrayendo y eso es una evolución natural del embarazo, ya que cuando ha culminado el útero retorna, va retornando y sobre todo en las primeras 24 horas, al contraerse nos va a ir disminuyendo ese sangrado. Esos son los loquios y eso generalmente es evaluado por el personal médico en las primeras 24 y 48 horas, seguro que se refiere a ese sangrado que generalmente ya después del segundo día se vuelve más escaso y ya el tercer y cuarto día cero hemáticos, o sea, una sangre ya más clara y es la evolución normal en el puerperio. Y que esa agua sangre, como decimos nosotros, puede inclusive permanecer saliendo hasta creo que esto por unos 5 o 6 días más. Sí, hasta el quinto o sexto día es habitual y con respecto a la otra pregunta que nos hacía la señora, de verdad que nosotros cuando después que realizamos la atención posquirúrgica de las pacientes, dejamos las primeras 48 horas para garantizar una buena evolución desde el punto de vista clínico de nuestras pacientes en el posoperatorio y con un recién nacido sano. O sea, recapitulando, una mujer que dio a luz normal se va o sale de alta al día siguiente. En un puerperio de un cuarto simple. Sí, 24 horas y sin ninguna complicación. Y sin ninguna complicación. Pero si fue sometido a una cesárea o ha tenido alguna complicación, entonces se queda de 2 a 3 días porque hay que monitorearla, pues igual, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, mi querida amiga, le hemos contestado. Muchísimas gracias por habernos llamado y con esto nos vamos a ir a un corte porque ya regresamos en el último bloque de Viva Mejor y el control del embarazo. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bien, y estamos ya de vuelta hablando acerca de qué cuidados debe tener una mujer mientras está embarazada. Y doctor, yo quisiera por favor que aclaremos un poquito esta parte. Cuando un embarazo ha transcurrido normalmente y la mujer se iba a hacer chequear, pero hay momentos en que ese embarazo como que se trastoca, la mujer sufre ciertas alteraciones en el transcurso del embarazo y ese embarazo puede convertirse en un embarazo de alto riesgo. Habíamos dicho que lo derivábamos a un hospital de nivel 3, tipo Teodoro Maldonado, pero sí, 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 yo entiendo que ustedes también lo pueden hacer, pero hay ciertas condiciones. Quiero que me explique un poquito acerca de eso. Sí, nosotros, de verdad, que contamos a pesar de ser una unidad hospitalaria tipo 2, contamos como ya dije con 36 ginecostetras, estamos también capacitados, tenemos la parte perinatal. Y inclusive algunas pacientes en las que hemos identificado estos factores de riesgo, contamos también con una unidad de diagnóstico de ultrasonido, donde podemos hacer la evaluación de los 3 trimestres y monitoreo para el diagnóstico de malformaciones fetales. Ah, qué bien. Así que en estos casos… Eso generalmente se hace antes del primer trimestre, las primeras 8 semanas, tengo entendido, ¿no? Y entre, en el primer trimestre, fundamental, entre las 11 y las 13 semanas más 6 días, que es el screening, estamos capacitados ahorita en la institución. Ah, lo hacen también, qué bueno. En esa parte, digamos, la parte perinatal, allí prácticamente estoy, vamos a decir, que comandando esa parte con otro grupo de doctores de materno fetal y entonces, bueno, estos casos… Sí, pueden ser atendidos ahí, perfecto, doctor. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, doctora. ¿De dónde nos llamas? De Quito. Ajá, qué bien. ¿Y su nombre? Estefanía. Estefanía. A ver, ¿qué inquietud tienes el libro de Estefanía? Es que se tiene la inquietud de que cuando uno está embarazada y tiene BPH, puede dar a luz normal. Y tiene papiloma virus. Ok, perfecto. Para que las personas entiendan, el papiloma virus es una enfermedad de transmisión sexual y que sí podría, ¿verdad, doctor?, afectar el momento del parto cuando este se realiza normal. Eso es lo que creo que nos quiere preguntar Estefanía. ¿Qué comentario, qué sugerencia usted nos tiene para estas pacientes que han sido ya diagnosticadas con virus del papiloma? Bueno, como dijo, es una enfermedad de transmisión sexual, lamentablemente muy frecuente en la población masculina y femenina. Ok, y una de las cosas que sí le quiero recomendar a nuestras pacientes es que no tengan miedo porque no está contraindicado el parto por vía vaginal. Ajá. Una de las cosas que nos dice hoy las revisiones científicas es que este virus ya ha tenido la capacidad de pasar las membranas y de estar en contacto con nuestro feto, con nuestro hijo. Ahora bien, gracias a Dios, la parte de afección del recién nacido es baja. Así es. Siempre es catalogada como de baja. Sin embargo, la única condición por la que está hoy día aceptado realizar una cesárea por el virus del papiloma humano es porque en algunos rarísimos casos las lesiones son tan grandes y tan voluminosas. Que acortan el canal vaginal. Exactamente. Entonces, la única indicación hoy día sería que las lesiones se unieran mucho, hubiese una confluencia de lesiones y que ocluyera o dificultaría un parto por vía vaginal. O sea, no está contraindicado una mujer con BPH, papiloma virus positivo, puede dar a luz normal. Lo que no sucede con el herpes, ¿verdad? Exactamente. Hay que hacer una cesárea. Exactamente. El herpes virus sí es una condición totalmente diferente. El herpes virus no está en contacto directo con el bebé porque el bebé está protegido y a diferencia del virus del papiloma humano, el herpes virus puede causar una viremia severa. Claro, severa inclusive. Y producir mucha morbilidad, inclusive mortalidad. Toda paciente con lesiones, que estas lesiones, recordemos, son diferentes. Claro. Son una especie de burbujas pequeñas que nosotros llamamos... Ampollitas decimos acá. Exacto, que nosotros llamamos vesículas. Vesículas. Vesículas, ajá. Ok. No son diferentes a los que nos refirió el caso de la paciente que son... Verrugas. Lesiones tipo verrugas. Exactamente. Y ahí sí está totalmente justificada una operación cesárea. Mi querida Estefanía, ya tienes tu respuesta. No hay ningún problema. Usted puede dar a luz normalmente, así usted haya sido diagnosticada con el virus del papiloma. Puesto que el bebé está muy bien en ese sentido, no va a tener ninguna complicación. Doctor Santos, ¿qué complicación es la que usted más ha visto acá en estas pacientes que usted ha atendido en IDSA? ¿Cómo usted cataloga el protocolo de atención de su hospital para estas pacientes que concurren rutinariamente? Sí, a diario. De verdad que los protocolos que hemos estado y que hemos estado evaluando en conjunto con todo el staff, que lo hacemos semanalmente, una revisión... Eso es bueno, eso es bueno. Sí, todos los viernes, todos los 36 en lo posible, tratamos de reunirnos y hacer análisis de toda nuestra atención, de casos particulares, de revisiones científicas y hemos visto, por ejemplo, que estas pacientes, casos de infecciones urinarias frecuentes, la amenaza del trabajo de parto pretérmino, lo que es la anemia materna, son de las patologías igual que la hipertensión asociada al embarazo, son de las patologías frecuentes en nuestras pacientes que son vigiladas diariamente, tanto en el área de emergencia como en el área de hospitalización y entonces hemos considerado que los protocolos hasta ahora de verdad que nos han ayudado, hemos obtenido buenos resultados, queremos seguir mejorando y por eso son las constantes revisiones e ir siempre enfocándonos en tratar siempre de mejorar. Así es, es que ese siempre tiene que ser el objetivo de todo servicio y de todo médico, o sea, uno brinda un servicio, pero siempre con la expectativa de cada vez ser mejores, ¿verdad? ¿En beneficio de qué? De nuestros pacientes, en beneficio de la comunidad. Y yo creo que en este sentido, en el ISA, se está viendo eso, ¿no? El interés más que nada, el control de calidad que veo que se está llevando en los niveles de atención, es muy bueno, es muy acertado. Pero estamos cambiando y de eso se trata, o sea, que todos nos sintamos bien, que todos cuando vayamos a buscar este servicio lo encontremos y lo encontremos de la manera en que necesitamos ser atendidos, ¿verdad? En todo caso, yo me estoy dando cuenta por todo lo que acá se ha dicho y se ha mencionado y las estadísticas que ustedes manejan, que estamos haciendo las cosas bien. Que una mujer se puede sentir totalmente segura y tranquila y yendo a esta casa de salud, tanto al ISA como al Teodoro Maldonado, puesto que el transcurso de su embarazo va a estar siempre en buena mano. Porque usted me habla de que en el ISA hay 36 especialistas, lo cual es un número muy importante de médicos especialistas ginecospetras y perinatólogos, que, bueno, tienen su experiencia, su experticia y, pues, bueno, no es lo mismo que estar en manos de, en el campo. Por ejemplo, las mujeres que están en el campo y que las atiende una partera. No es el mismo tipo de atención. Entonces, acá podríamos decirse, estamos haciendo las cosas como se deben hacer. Porque, como decíamos al inicio, todas las personas, y así no esté afiliada, por ejemplo, la mujer, pero si su esposo está afiliado, esa señora tiene derecho a ser atendida en el IE, ¿verdad? Lo mismo que sus hijos y las personas jubiladas, qué sé yo, o los que se afilian voluntariamente, todos ellos pueden acudir a este tipo de consultas. Doctor, ¿qué recomendación usted nos daría para todas estas personas que nos están viendo en relación al tema que hemos estado tratando el día de hoy? Bueno, siempre la consideración final es un control prenatal. Como les dije desde el principio, un control prenatal adecuado, una visita en cada trimestre, por lo menos dos visitas en cada trimestre, como mínimo, en la visita al ginecólogo, a los tetris o al perinatólogo, en caso de ser necesario, siempre va a redundar en un parto, ok, una culminación de la gestación de manera feliz. Entonces, mi recomendación final sería, o la parte que yo quería hacer hincapié o recalcar, es la asistencia al control prenatal. Toda paciente embarazada debe acudir a su centro asistencial que corresponde para hacerse una evaluación en la evolución de su embarazo. O sea, a su centro asistencial significa, no siempre le podría tocar la consulta externa en el hospital, podría ser en un subcentro. Puede ser en un subcentro, en los tantos que tiene el IES. El IES, exactamente. Y del momento de ya, se podría decir, del último trimestre, antes del parto, y ya la traslada, la transcieren. Ya hace detención al IES Los Eidos, exactamente. Ah, ok. O sea, no todas las consultas deben o pueden ser dadas ahí. Sí, sí, no todas. Para esto están los otros centros de salud, ¿verdad? Ok, perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo. Yo ahora quiero pedirle un, vamos a hacer un paréntesis, porque quiero en este programa aprovechar a agasajar a mi esposo, quien estuvo de cumpleaños, y quiero presentar, hacerlos partícipes a todos ustedes de la fiesta, del agasajo que le hice junto con mi hijo, a mi querido esposo, el doctor Gustavo Rubio Coronel. A una persona, pues, que en realidad se ha ganado todo mi amor y todo mi cariño, y a quien yo lo tengo en un alto concepto, porque ha sido siempre el hombre que me ha apoyado. Así que, se los presento. Ahí va, para ustedes. Gracias. Ustedes son mi familia, así es que quise compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias, y mi amor, gracias por todo el apoyo, te mereces eso y mucho más. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto con el doctor Santos hoy día hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas aquí, en este programa. Viva Mejor, por su canal universitario. Véannos a las 7 de la noche, en el Reprise. Que tengan ustedes muy buenos días, y seguimos con el programa el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.